Con la colaboración de Tradiciones Taurinas, tu tienda de artículos taurinos de confianza. Tenemos de todo, ropa, complementos, artículos para profesionales del sector taurino, aficionados y principiantes, equipaciones para concursos. Nos encontrarás en nuestra carpa instalada en centros de pueblos y ciudades, o más cómodamente en el móvil 689-49-0284. Ay, no olvides seguirnos en Facebook e Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!